Hoy tenemos muchísima información, tenemos consejos de belleza, de moda, además tenemos grandes estrenos musicales, pero me ven aquí solita. Pero no piensen que estoy sola porque hoy vamos a recibir a un gran actor que a partir de este próximo martes lo podrán ver en nuestra pantalla en la nueva serie Parientes a la Fuerza. Vamos a recibir al talentoso y bellísimo Salvador Cerboni. Buenos días a todos. ¿Cómo estás mi corazón? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va a ti? Muy bien, gracias a Dios. Qué guapa, qué bárbaro. Bello, talentoso y ustedes si supieran, olorosísimo, delicioso. Huelo mal como el Juancho porque el Juancho tiene una atracción acá como que a las mujeres les gusta porque huele bonito, ¿verdad, niñas? Salvador, yo creo que huele delicioso y el Juancho también me parece que va a oler muy bien. Eso es la nueva serie Parientes a la Fuerza que comienza este próximo 26 de octubre a las 9 de la noche por aquí por Telemundo. Cuéntame un poquito de tu personaje. Bueno, pues Juancho es muy divertido. Juancho es un personaje que después de hacer el Ratas, este personaje tan polémico, antagónico que hice aquí en la Casa Telemundo, pues saltamos a hacer la comedia. Entonces estamos llevando un poquito de comedia, un poquito de... es el antagónico, pero es un antagónico bueno, es un antagónico con un gran corazón, patriarca, que lo único que le interesa es quedar bien con la familia, que todas las fechorías las hace por cuidarlas a ellas, a todas las mujeres de su familia, de las cuales está enamorado como su hermana, como su hija, como su sobrina. Entonces, pues bueno, se la pasa haciendo cositas, hechos y dicharachos, pero todo para el bien de la familia. ¿Tiene algo en común Salvador Cervón y con Juancho? Definitivamente. Definitivamente. Además del olor. Bueno, el cuidado de la familia definitivamente me identifico mucho y lo torpe con las mujeres, creo que estamos iguales. Mira, y si alguna vez te has enamorado, quizás te ha pasado a lo mejor como le pasa a lo mejor a Carmen dentro del personaje de la historia de Parientes a la Fuerza. ¿Te ha llegado el combo familiar cuando te has enamorado? ¿Me pones en la capa y espada aquí en medio de todos? Sin decir quién. Pero bueno, ¿para qué te digo que no, si sí? ¿Te llegó con combo familiar? Con un combo familiar, con dichos, hasta con la escoba y la hacks y, bueno, perdón, los detergentes y todo. Y pues bueno, no queda de otra más que apechugar, ¿no? Como decimos. Claro, pues cuando se quiere a alguien, pues se quiere inevitablemente a la familia, aunque la querramos de lejos, pero la queremos, ¿no? Definitivamente sí. A veces de lejos es mucho mejor, ¿verdad? Hay que ser sinceros. Salva, ¿cómo se ha sido trabajar con este elenco? Hay un elenco espectacular, lleno de grandes figuras. Claro. Debe ser lindo trabajar con gente tan talentosa y que tengan tantos deseos de hacer una comedia linda. Es increíble, es un elenco muy grande. Es complicado porque se tienen que dividir las unidades, entonces vas del tingo a del tango, como decimos. Pero, bueno, trabajar con Lisa Owen, yo estoy enamorado de esa mujer porque es mi hermana y lo que no entienden mucho a veces los espectadores es que nosotros los latinos nos llevamos a golpes y jalones de pelo y de esa manera nos demostramos el amor. Por lo menos entre los hermanos, ¿no? No vayan a decir la mujer porque al rato se me van a aventar encima. Pero, bueno, con este Carmen, Carmencita, que es Bárbara Regil, fue fantástico, yo no tenía el gusto de conocerla. Y creo que nos divertimos mucho trabajando juntos, tenemos una forma de trabajar muy parecida, entonces nos complementamos y nos divertimos mucho haciendo las escenas, ¿no? Mucha empatía, entonces, dentro de la serie. Mucha empatía definitivamente con ella. Bueno, Chantal Andere, mi enamorada Letys, bueno, ya irán viendo el próximo 26, próximamente van a ver todas las fechorias y las tonterías que hace Juancho. ¿Por qué precisamente la gente tiene que ver este próximo martes 26 de octubre a las 9 de la noche, parientes a la fuerza? A las 9 de la noche no se les olvide, ¿eh? El 26. ¿Por qué la tienen que ver? Yo creo que se van a identificar y al identificarse te ríes, te sonríes y, pues, bueno, hay que olvidarnos un poquito de esta pandemia, ¿no? Entonces, por eso queremos, la Casa Telemundo decidió llevar un poquito de sonrisas antes de balazos y todo este rollo que también nos gusta, pero yo creo que les va a entretener más el hecho de que todos los latinos vengamos a Estados Unidos a vivir a la fuerza. Es una buena apuesta para también reunir a la familia y poner temas que a lo mejor no queremos discutir o que no sabemos cómo hacerlo viendo esta serie. Te invito a que te quedes con nosotros porque también tenemos que hablar más adelante de la Casa de los Famosos. Sé que tienes amigos ahí adentro y quiero hacer un poquito de lavadero contigo si te dejas. Yo me dejo que me hagas tú lo que quieras. Vamos para allá.